Bajos de estas dos cejas Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Y decirte niña hermosa A cambio de mi pobreza Malagueña salerosa A cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Malagueña salerosa Y decirte niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Malagueña salerosa 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 Malagueña salerosa